También tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quiere un party Yo también tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quiere un party Come on baby, do it La da tita, da tita I'm sorry, every, every, every Let the speakers know your mind Let it, baby, do it La da tita, da tita I'm sorry, every, every, every Let the speakers know your mind Let it go, let it go, here we go La da tita Cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea Trapea, 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 cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea, 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 cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea. Trapea, 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 cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea, 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 cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea. Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola. Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal, esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida. Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira, cuando me besa es como adrenalina. Quiere verme mal, pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola. Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal, esta noche es la noche de pecar. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom? Con mi pom-pom, peleando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando. Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom? Con mi pom-pom, peleando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando. Nooo. Muah. If you like the way I talk to why am I on your mind? If you like the way I talk to why am I on your mind? And if you like the... If you like the way I talk to why am I on your mind? Y le entra la boyaquera Pero no se la da cualquiera Ya, 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 ya Fue que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora máscara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la boyaquera Pero no se la da cualquiera Ya, 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 ya Fue Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa la de bosquillo El gato de mi vecina Se viene detrás de mi Chape, chape Pú, pu, pu Chape, chape Pú, pu, pu Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa la de bosquillo El gato de mi vecina Se viene detrás de mi Chape, chape Pú, pu, pu Chape, chape Pú, pu, pu ¿Qué tal si te lo quito? Porque mejor no te lo quito Yo de a poquito Que la música sea lo grito Tú pegao a mí como perrito Siempre es sucio, no hay nunca Que me lo quito ¿Qué tal si te lo quito? Porque mejor no te lo quito Yo de a poquito Que la música sea lo grito